El día de hoy estamos reunidos acá con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, con representantes del Colegio de Arquitectos de la provincia y con autoridades del instituto. El motivo de la reunión significa, digamos, el proyecto de ley que salió sancionado la semana pasada, la ley específicamente sancionada la semana pasada, de la permuta de algunos inmuebles del Superior Gobierno de la provincia con inmuebles de instituto. Bueno, ¿qué significa para el Gobierno hacer este traspaso, esta transferencia de inmuebles? Este es un proyecto virtuoso. Como ha señalado el presidente del IAPSER, tenemos un edificio en Calle Ascuina, en un hermoso emplazamiento, con un mirador al río, todas esas zonas, una zona muy linda, es de toda la provincia porque esta es la capital de la provincia, y tenemos un centro de convenciones que no tiene cocheras. Entonces, que es una obligación del Estado, asumido en su momento con la Municipalidad de Paraná, el dotar de infraestructura a la zona, digamos, infraestructura turística. A su vez, el Estado tenía requerimientos de tres organismos, registro civil, el 911, que es de la policía, y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, que hace años la alquila el instituto. Hicimos ese proceso virtuoso. En una ley se autorizaron las permutas, ya la escribanía mayor de gobierno la va a hacer, y digo que en este proceso, en estas cosas que las trabajamos bien, y que el gobernador ha tomado esa decisión política, perdón, me molesta el... Nosotros tenemos ahí que vamos a concretar una cuestión de la mano de un colegio, que es un colegio que tiene historia en la provincia, que es el Colegio de Arquitectos, que va a hacer un concurso. Tanto el tema de las cocheras como el tema del edificio nuevo del Instituto del Seguro, ¿tienen un tiempo ustedes de comienzo de obra estimado? Sí, la idea es que el edificio propio podamos estar realizando la licitación para fin de año, y la adjudicación también para fin de año, principio de año que viene, y bueno, y más o menos el mismo tiempo para el tema de las cocheras. En este caso sería un edificio que contendría 400 o más cocheras, que complementaría a lo que prontamente se comienza la construcción, que es la nueva sede del Instituto del Seguro, que se va a trasladar a la zona de la vieja usina en esas proximidades, y el edificio de cocheras estaría en calle Ascuénaga, a pocos metros de allí, o sea que para la ciudad de Paraná, además, se cumple con aquello de otorgarle estacionamiento a una zona con el centro de convenciones, más las actividades de la vieja usina, más el instituto, la nueva sede del seguro, lo va a requerir a esa cantidad de estacionamientos.